Porque se dice mucho que la Corte apoya a la oposición partidista. Me encantaría conocer tu opinión respecto a esto bajo el argumento que muchos manejan de que la Corte antes sólo invalidaba las leyes por vicios en el procedimiento legislativo cuando eran casos graves y que se ha visto un cambio en ello. Yo te podría hablar desde que llegué aquí y también un poco en relación a antes porque para votar el primer asunto tuve que estudiar los precedentes que existían. No ha habido cambios en ese sentido. Es más, y lo han dicho mucho, tratándose de vicios en el procedimiento legislativo, los primeros criterios que salieron con relación a esos vicios del procedimiento fue de los partidos minoritarios. O sea, quien los vinieron a hacer valer básicamente fue, por ejemplo, el padre D en ese entonces. Y a ellos se les dio la razón. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva video de información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Pues no fue un día de campo esta entrevista que tuvo con la periodista La Chávez. Así la podemos encontrar en las redes sociales. Norma Piña asistió a esta entrevista y pues sí, le borraron la sonrisa luego de que la cuestionaron acerca de este tema, del pleito que trae con Arturo Salívar, estas venganzas y también que se dice mucho que ella está del lado de la oposición, pero así responde, mis estimados pregoneros. Estos son los argumentos por parte de la ministra de la Suprema Corte, ministra presidenta. Dice que se necesitan más jueces para poder resolver los juicios más rápidamente. Pero bueno, así habla de justicia Norma Piña. Vamos a escucharlo, mis estimados pregoneros, porque se fue furiosa Norma Piña luego de estos cuestionamientos fuertes, duros por parte de La Chávez. No como lo hace Azucen Oresti, no como lo hace Ciro Gómez Leiva, que salen a papacharla. Escuchen. Un tema un tanto polémico, pero que es necesario traer a la mesa. Ahorita hablando de presidencias aquí de la Corte, pues ha rondado mucho esta incógnita y esta curiosidad respecto a qué fue lo que sucedió entre el ministro en retiro, Arturo Saldívar, y tu persona. De hecho, yo le pregunté y la semana pasada que estuvimos grabando con él y me mencionó que te preguntara a ti. Entonces, eme aquí queriendo, pues ahora sí que resolver la curiosidad que tenemos muchos. Mira, me encanta la curiosidad. Y yo no tendría, no tengo ningún problema en responderte, pero creo que en estos momentos el Poder Judicial de la Federación y nuestra sociedad, nuestro país, están viviendo momentos muy duros y muy importantes, como para que sea tema de conversación, si nos peleamos o seguimos siendo amigas. Pero te digo, no me parece, creo que tenemos temas más bien. La conversación no puede girar entre normas y Arturo. Es el Poder Judicial de la Federación. Es el futuro de nuestro país. Es el futuro de nuestra justicia. Pero bueno, te contesto. Fuimos amigos y tuvimos algunas diferencias y dejamos de ser. Entiendo que, desde luego, no es el tema central, dada la coyuntura actual. Pero me parece que sí toca un tanto, una narrativa un tanto personal. Porque lo que también se ha escuchado de alguna u otra forma discursivamente, lo que se da a entender, es que la reforma al Poder Judicial, tal y como se está discutiendo actualmente, es por alguna omisión una vez que tú ocupas el cargo de la presidencia de la Corte. Él también mencionando que cuando él es presidente, se pone como escudo del Poder Judicial para protegerlo. Entonces, si uno desmenuza un poco ese hilo de ideas, entre líneas, da a entender que al tú no haber sido un escudo, es que ahora estamos discutiendo la reforma al Poder Judicial federal. Fíjate, me llama la atención lo que me comentas. Porque bueno, en primer lugar, tenemos que ver que el contexto en el que estuvo, y yo he procurado no hablar mal de mi antecesor, porque no es mi estilo. Pero bueno, el contexto, siendo objetivo, el contexto en el que se desarrolló la presidencia de Arturo era otro. En ese entonces, pues no tenía la mayoría calificada en el Congreso para que pasara o no pasara la actual reforma. Ahora, también me llama mucho la atención que, porque tú ahorita lo mencionaste, que él haya dicho que él se puso como escudo. Tenemos diferente concepción de lo que es un escudo. Pero al margen de que, partiendo de sus palabras, si él se puso como escudo para que no pasara esta reforma, entonces quiere decir que implícitamente él reconoce que está mala reforma. Y si está mala reforma, entonces ¿por qué le está apoyando ahora? Por lo que entiendo, en este hilo de ideas, se te está cuestionando tu gestión. Sí, sí. Digo, para empezar, somos un órgano colegiado. Es mucha la narrativa de todo es culpa de Norma Piña. Ese sí es escudo. Todo es culpa de Norma Piña. Porque mientras no pase a jueces y magistrados, pues ese sí es escudo. Todo es culpa de Norma Piña. Pero al margen de eso, yo creo que tenemos que ser congruentes con nuestros principios y nuestros valores. ¿Y tú consideras que hubo algo que tú pudiste haber hecho para contener la reforma, o no? No. No. Yo lo que hice fue lo que tenía que hacer, que era defender la independencia, la autonomía y la dignidad de jueces y magistrados. El que se presentara la reforma, en los términos que se presentara, no. ¿Tú actualmente consideras que existe la independencia judicial? Sí. Sí. Sí existe. Federal. 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 Eso no quiere decir, porque también hay que distinguir, que yo esté de acuerdo con cada una de las decisiones que toman jueces o magistrados. Ok. Ni si yo tomaría la misma decisión que ellos. Pero en eso radica la independencia judicial. En cada juez y cada magistrado tiene que asumir la responsabilidad de sus decisiones, siempre con un marco legal y constitucional. Y eso es lo que yo siempre he defendido y seguiré defendiendo. ¿Y consideras que la reforma al Poder Judicial, que se está actualmente discutiendo, atenta en contra de la independencia y la autonomía judicial? En lo personal, que hay que distinguir en lo personal, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque primero vamos a tener que ver cómo se implementa la reforma, si se da la reforma, cómo se va a implementar. Pero ¿por qué creo que sí se va a afectar? Porque dentro de la carrera judicial, uno de los grandes principios que tú vas adquiriendo dentro del Poder Judicial Federal, es la responsabilidad y la autonomía de tus decisiones. Esa carrera meritocrática, que es por méritos, vas adquiriendo otro tipo de valores a lo largo de tu función. Y, pues, si se elige un juez o se elige un magistrado, pues lo que siempre he dicho, van a estar más preocupados en ganar electores que realmente, o en quedar bien, que realmente en impartir justicia, como debe ser. ¿Tú consideras que el Poder Judicial ha perdido legitimidad social? Yo creo que, en principio, el ataque constante, sin distinción alguna, entre Poder Judicial Federal y Poder Judiciales locales, ha tenido efecto en nuestra ciudadanía. Sí, lo creo. Quienes han sido, porque también lo creo, quienes han sido usuarios del Poder Judicial Federal, yo creo que, y que lo conocen, lo respetan, lo respetan y creen en sus decisiones, como usuarios. Pero personas que nunca se han acercado a un juez federal, ni han tenido contacto con un juez federal, caen en la narrativa que cualquiera puede tener. ¿Se me explica? Sí, sí. Entonces, todos los policías son corruptos. Pues sí, es que lo más fácil es repetir, todos los policías son corruptos. Sí, permea en el colectivo. O los abogados. Claro. Los abogados, la fama de los abogados, pues también permea. Pero quienes han tenido contacto con jueces y magistrados federales, yo creo que yo te podría decir, y para no exagerarla, que un 90% tiene confianza en nosotros. ¿Consideras que el Poder Judicial ha perdido legitimidad social? Mira, primero volvemos a lo mismo. Hay que diferenciar entre Poder Judicial Federal y Poder Judicial local. Segundo, si ha habido una narrativa que ha incidido mucho en la en la concepción de la ciudadanía, aunque propiamente no conozcan lo que es el Poder Judicial Federal. Pero al margen de eso, volvemos al principio, a la base. Lo que sí hay es una gran inconformidad con relación a la justicia, a la justicia en general. ¿Qué es lo que comentábamos? Si la sociedad, el ciudadano, no se siente atendido, no resuelven sus conflictos con la rapidez, no se atiende ni siquiera la denuncia de sus conflictos. Cuando prefieren no denunciar a pasar, porque también, pues, muchas horas ante el Ministerio Público, o hacerlos regresar o revictimizar, que es patético. ¿Cómo no va a ser creíble que el mexicano o la mexicana en general no crean en la justicia? Y además es lógico, si a mí me dicen, con esto se va a mejorar la justicia, con eso está bien, porque yo quiero que se mejore la justicia, porque aspiro a tener una mejor justicia. Sí, y tu respuesta ahí me responde a por qué la mayoría de los mexicanos tenemos una mala impresión del sistema de justicia en México. Pero esto derivó mucho de los encuentros a los que asistimos, porque en realidad, tú pides justicia desde que te acercas a cualquier autoridad, a pedir que se haga justicia al policía que tienes junto, y si esa persona, esa autoridad, no te responde, te trata mal, y después lo subes a los ministerios públicos, a la revictimización, a las autoridades que no te dan respuesta ni siquiera de lo que debes hacer para conseguir esa justicia, pues, por eso lo tenemos, por eso estamos en esta situación. Nosotros, y yo lo digo, nosotros pedimos justicia, ¿a quién? O sea, a las autoridades, a la que le corresponde, pero pedimos justicia. Hay algo que se ha escuchado en días recientes respecto al papel que ha fungido la Corte, porque se dice mucho que la Corte apoya a la oposición partidista. Me encantaría conocer tu opinión respecto a esto, bajo el argumento que muchos manejan, de que la Corte antes sólo invalidaba las leyes por vicios en el procedimiento legislativo cuando eran casos graves, y que se ha visto un cambio en ello. Yo te podría hablar desde que llegué aquí, y también un poco en relación a antes, porque para votar el primer asunto tuve que estudiar los precedentes que existían. No ha habido cambios en ese sentido. Es más, y lo han dicho mucho, tratándose de vicios en el procedimiento legislativo, los primeros criterios que salieron con relación a esos vicios de procedimiento fue de los partidos minoritarios. O sea, quien los vinieron a hacer valer, básicamente, fue, por ejemplo, el Paredé, en ese entonces, y a ellos se les dio la razón. Ahora, se siguen haciendo valer esos criterios que únicamente se estudian, se los hace valer los que vienen, los actores que les corresponde, que en este sentido son los partidos políticos, pero yo te podría decir, de una revisión a los precedentes, hasta se han hecho menos rígidos. Antes, sí, tengo los precedentes, porque hice una labor al respecto, pero éramos más o eran más exigentes en esa aplicación. Ahora ya no, al contrario, se han ido aminorando, pero aún el Congreso de la Unión, por ejemplo, que tiene una mayoría de un partido determinado, y que entonces, si viene el otro partido, nos hace valer ese argumento, y si cae en los criterios que por precedentes corresponde, se le da la razón a quien venga. Pero aún los partidos que tienen, el partido que tiene la mayoría en el Congreso, tiene minoría en congresos estatales. ¿Y qué crees que nos hace valer? Lo mismo, que hubo violación al procedimiento. Entonces, es un poco un doble discurso. Cuando me conviene, está bien la Corte. Cuando no me conviene, no tienen por qué meterse con eso. Para el criterio, y sigue, se ha vuelto menos exigente. Se ha vuelto menos exigente. ¿La Corte defiende la oligarquía? Mira, tenemos que tener muy claro que eso es parte de una narrativa. Ahora, la Corte no escoge los asuntos que resuelve. A la Corte llegan determinados asuntos que son los que tenemos que decidir. A mí en lo particular, me encantan los asuntos de derecho al agua, de medio ambiente, de dignidad de las mujeres. Esos son los temas que a mí me gustan. Por eso me encantaba estar en la primera sala. Pero no escogemos. No escogemos los asuntos. Y no defendemos a nadie. Sí, resolvemos los asuntos que nos llegan conforme a la Constitución y tratados internacionales. Y en ese sentido, ¿aplica lo mismo para los delincuentes? Sí, porque si tú tienes toda una doctrina, una tradición precedentes con una doctrina constitucional de debido proceso y que tienen que llenar ciertos requisitos, que tiene que probar el Ministerio Público, el Fiscal, y no lo prueban, pues existe la presunción de inocencia. Pero tú como juez, tu primer deber es resolver conforme a la ley y conforme a las pruebas. Y hasta ahí quedó. Ese es tu deber. Pero luego, ¿qué pasa con quienes dicen que la ley se interpreta? Sí, claro. Pero hay leyes que se pueden interpretar y leyes que no se pueden interpretar. O sea, no todas las leyes están sujetas a interpretación. No, no. Porque te voy a decir una cosa. Interpretar se escoge como sinónimo de aplicar. Se supone que todas las leyes se interpretan para su aplicación. Pero interpretar una ley no necesariamente significa darle un sentido contrario a lo que literalmente dice. Yo tuve un caso en Cuernavaca, en donde una señora, ya hace muchos años, no sé qué es lo de los tratados internacionales, esta señora, su esposo estaba en la cárcel por narcotráfico. Y el esposo le pide a la señora, pues, que le meta marihuana a la cárcel. Y la señora agarra y en un puñito así mete marihuana a la cárcel. La descubrieron ya pasando, pasando el filtro de seguridad, porque la señora abrió la mano. Y esa señora la consignaron y conforme a la ley, eran 10 años más 5 en ese entonces, 15 por, porque además era introducción de estupefacientes a un centro de reclusión. Era justo. Y desbaratas una familia. Y las implicaciones de la decisión. Y esa es la ley. Y no existía la ponderación ni la interpretación. Porque además, como juez penal, si tú no haces lo que dice la ley, es falta grave y tú cometes el delito. Quiero irme a un tema que yo sé que a la mayoría de los mexicanos les interesa y que muchos están anhelando, pues, conocer tu opinión respecto a esto. Te escuchamos en el encuentro de Tlatelolco decir que, en efecto, tú consideras que se debe hacer una reforma al sistema de justicia, haciendo alusión a que se debe hacer una reforma integral, no solamente al Poder Judicial Federal. Pero hablando de esta reforma que estamos ahora sí que a semanas de que entre la nueva legislatura y al parecer que se apruebe, estamos a espera de conocer si se van a hacer ajustes a la reforma que envió el presidente el pasado mes de febrero. Yo quisiera conocer, ¿qué es lo que te preocupa de la reforma al Poder Judicial Federal? De esa reforma que se presentó en febrero. En caso de que se apruebe tal y como se estipula la misma. ¿Qué te preocupa? Mira, yo te voy a hablar a nivel personal. ¿Qué me preocupa? Quiero, nadie tiene el monopolio del amor por su país, pero mi función siempre ha sido impartir justicia al servicio de la sociedad. ¿Qué me preocupa? Me preocupan muchas cosas. Me preocupa que este sistema de elección de jueces y magistrados, más que ayudar a la impartición de justicia, va a crear a mi juicio mayores problemas para la sociedad. No sólo a nivel momentáneo, porque trae en sí mismo muchas cuestiones de curvas de entreprendizaje, de retardo de la justicia, de criterios de reposición de procedimiento, eso es algo que… sino que qué tipo de personas nosotros creemos que son las que deben impartir justicia, las que deben conocer nuestros conflictos y decidir cómo se van a resolver. Y esto va muy ligado al tribunal de disciplina, por ejemplo, en donde no habla de cómo va a ser la conformación, pero va a juzgar a los juzgadores. Y entre las causas de responsabilidad es que decidan en contra del interés público. ¿Quién decide cuál es el interés público? Y entonces, me preocupan desde cosas básicas, de que no se sabe cuánto va a costar, cómo se va a implementar, qué sistema se va a llevar. O sea, la misma operatividad me preocupa. Pero aún sorteando, sí, como juzgadora de tantos años, esta es muy trillado, pero sí tiene sentido común. Los que dicen, ¿quién quiere que te opere? ¿No? ¿Un cirujano con experiencia o uno recién salido de la facultad? ¿Quién quiere que maneje el avión en los que van tus hijos? ¿Un peloto con tantas horas de vuelo o un peloto que acaba de salir light? Esa preocupación sí la tengo como juzgadora. Que realmente la sociedad mexicana, el pueblo de México, del que habla nuestra constitución, porque todos somos pueblo, reciba la justicia de las personas que están preparadas para ser jueces. Porque, fíjate, lo más difícil, una de las tareas, así como es muy hermosa, es muy complicada ser juzgadora. Es mucha responsabilidad y implica mucho estudio, mucha dedicación, mucha preparación, porque es mucha responsabilidad.